Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo de la serie ¿Qué es Rotaract para mí? Hoy es bienvenida invitada en mi canal de youtube es el hombre mi querida amiga Manuel Córdoba miembro del Rotaract Club Bogotá Centenario y representante distrital elegida para el año social 2021-22 por el distrito 4281 en Colombia entonces querida Manuela que es Rotaract para ti Hola a todos ¿Cómo están? Mi nombre es Manuela Córdoba del Club Rotaract Bogotá Centenario en el distrito 4281 de Colombia tengo 23 años soy estudiante de Derecho soy representante distrital electa para el próximo año rotario este año en mi distrito he apoyado la parte jurídica todo el tema del reglamento la nueva normativa para Rotaract he desempeñado cargos como vicepresidente, presidente en mi club, pero Rotaract me apasiona desde muy pequeña dado que mis padres son rotarios fui estudiante de intercambio un año en Francia y pues he aprendido muchísimo de esta organización para mí Rotaract es un estilo de vida que todas las personas deberían tener es un espacio en el que nos podemos comunicar en el que podemos fortalecer nuestras capacidades de liderazgo en el que podemos dar nuestros conocimientos a otras personas que lo necesiten y también en otras comunidades y es un estilo de vida que finalmente todas las personas deberíamos adoptar para mí la obra que más me gusta de Rotaract se llama Jirafa significa jornada infantil de fomento a la alegría y es un espacio en el que se llevan los niños de comunidades vulnerables a un lugar que ellos no conozcan por ejemplo un centro comercial, a un cine o algo totalmente diferente que los haga salir del lugar en donde viven esa obra me llena el corazón de alegría, esperanza y de felicidad el Rotaract que quiero escuchar ahora es algún Rotaract de Europa muchas gracias, abrazos gracias Manuela por tus palabras llenas de amor para Rotaract te recuerdo que con cada vista de este vídeo das tu aporte a la consecución de la monetización del canal de YouTube SELOM que nos permitirá de recaudar fondos para la fundación Rotaria entonces comparte este vídeo con todos sus amigos y si aún no lo ha hecho suscríbase a mi canal de YouTube SELOM y vea los vídeos para alcanzar nuestro objetivo más rápido muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver